La semana pasada en los historias de Intimap Era la opción para que ustedes preguntaran Que querían saber de mí, o sea que me hicieran preguntas La primera pregunta, ya ustedes ya empezaron con la primera pregunta fuerte ¿Cómo es tu relación con el padre de tu hijo? ¿Te gustaría tener una conversación con Suso en persona? ¿Te gustaría tener una conversación con Suso en persona?